Estas advertencias se colocarán en la zona superior derecha de la cara frontal de la etiqueta. Dispone la implementación de los octógonos de color blanco y negro. El Ministerio de Salud, Minsa, publicó este sábado el Manual de Advertencias Publicitarias en el marco de lo establecido la Ley N-30.021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. Dicho manual, que forma parte como anexo del Decreto Supremo N-012-2018, se ha publicado este sábado en el diario oficial El Peruano. El Poder Ejecutivo dispone la implementación de los octógonos de color negro y blanco en los alimentos procesados cuyo contenido de sodio, azúcar y grasas saturadas excedan los parámetros establecidos. Los alimentos con estas características que superen los parámetros técnicos deberán incluir el texto, alto en, seguido de, sodio, azúcar y, grasas saturadas. En caso los alimentos superen los parámetros técnicos de las grasas trans, deberá incluirse en el texto, contiene grasas trans. Finalmente, debajo del octógono se deberá colocar, evitar su consumo. Estas advertencias se colocarán en la zona superior derecha de la cara frontal de la etiqueta, que se mantendrá en todos los tamaños de las etiquetas. Si el producto requiere llevar más de una advertencia, se seguirá el siguiente orden, de derecha a izquierda de la etiqueta, alto en sodio, alto en azúcar y alto en grasas saturadas. El fabricante debe asegurar que la ubicación de las advertencias permita que éstas sean claramente visibles y legibles. Andina, notas relacionadas, Miss América se reinventa, las concursantes ya no desfilarán en traje de baño estudio asegura que alcohol y carne aumentan la posibilidad de tener cáncer. La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó el semáforo nutricional Publimetro.p